¡Gira bien y verás las hojas caer! ¡Gira bien y verás las hojas caer! Los árboles verdes se quedan sin hojas Las flores de colores se duermen también Los árboles verdes se quedan sin hojas Las flores de colores se duermen también ¡Gira bien y verás las hojas caer! ¡Gira bien y verás las hojas caer! El cielo azul se llena de nubes Yo saco el paraguas y el abrigo también El cielo azul se llena de nubes Yo saco el paraguas y el abrigo también ¡Gira bien y verás las hojas caer! ¡Gira bien y verás las hojas caer! ¡Gira bien y verás las hojas caer! Bienvenidos al Teatro del Otoño. Mirad, detrás de mí hay unas mamás que han sido tan buenas que se han estudiado un teatro y os lo van a mostrar. El teatro se titula ¿Por qué a los árboles se les caen las hojas? Una, dos y tres. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un bosque no muy lejano, vivían muchos pájaros que cuando llegaban el otoño emigraban a buscar sitios más cálidos. Pero ese año una cigüeña que había escuchado que en estas tierras se vivía muy bien decidió quedarse a pasar el otoño. Se está empezando a hacer frío. ¿Sabéis, niños, por qué está haciendo tanto frío? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! La cigüeña nunca había visto el otoño y no sabía qué pasa cuando llega a esta estación. Empezaba a sentir mucho frío. ¡Hala! ¡Qué de árboles! Miró al alrededor y vio un montón de árboles que seguro prestarían codijo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué de árboles! ¿Creéis, niños, que me ayudarán a buscar un cobijo? ¡Sí! ¡Shh! ¡Silencio! Voy a ver qué pasa. Saltando y alineando se encontró un árbol que le impresionó por lo grande y fuerte que parecía. Era un fuerte roble. ¡Señor roble! ¡Señor roble! ¿Sería esta mamá de dejarme de que germen sus ramas? ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Uy! ¿Por qué? Porque si te dejo me picotarás todas mis bellotas. ¡Fuera, va, aquí! ¡Fuera! ¿Sabéis? ¡Es un árbol de bellotas! ¿Sabéis otro árbol de bellotas? ¡Sí! ¡No! ¿Cuál? ¡La encina! ¡No! ¡Son la encina y el alcorroque! ¡Pero este roble es muy egoísta! Entonces, la cigüeña de otro árbol precioso, de hojas plateadas y tronco blanco. Era un choco, como los bonitos árboles de hojas plateadas que tenéis vosotros aquí en el patio del colegio. Pensó que este seguro quedaría refugio. ¡Señor choco! ¡Señor choco! ¿Podría dejarme de refugiarme sin un ramas? ¡Tengo frío! ¡Hincho frío! ¡Tengo tanto frío que no puedo mover ni el ala! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Seguro que me han hecho mis plateadas hojas y mi ropa está blanquísimo! ¡Fuera, fuera! Cerca de allí había un castaño. Era muy grande y con sus ramas llenas de castañitas. La cigüeña le pareció que sería una buena casa para los fríos que se avecinaban y se acercó a preguntar. ¡Señor castaño! ¡Señor castaño! ¡Sería tan amable de dejarme refugiarme sin un ramas! ¡Sería por un largo tiempo! ¡Señor castaño! ¡Hala! ¡Tiene erizos! ¿Sabéis qué fruto da el castaño? ¡Castañas! ¿Y sabéis una poesía sobre las castañas? ¡No! ¡Pues yo me sé una que empieza! ¡Castañita! 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 ¡En el fuego estás! ¡Soy una santa santa que te pejorarás! ¡No! ¡No! ¡No y no! ¡Fuera de aquí! ¡Deja de tocar mis castañas! La pobre cigüeña empezó a saltar y se fue triste y sin saber dónde ir se puso a cantar. La pobre cigüeña empezó a saltar y se fue triste y sin saber dónde ir se puso a cantar. La pobre cigüeña empezó a saltar y se fue triste y sin saber dónde ir se puso a cantar. ¿Y no quieren darme cobijo? Un abeto, un árbol de estos que adornamos en Navidad, le dio y le preguntó qué le pasaba. ¡Chu, chu, chu! ¡Pajarito, pajarito! ¡Uy! ¿Habéis oído? ¡Sí! ¡Chu, chu, chu! ¡Pajarito! ¡Uy! ¡Es a mí! ¿Qué te pasa? ¿Por qué chorras? Estoy muy triste, muy muy triste. Estos árboles no me dan un cobijo y si no me dan un cobijo, me iré, comeré y moriré de agua, muy frío, frío. Ven, ponte en esta ramita que yo te daré calorcito. Ven, acércate, pajarito. Señor Abeto, pero el invierno es muy largo, muy muy largo. No te preocupes, así no estaré solito y cuando llegue la Navidad me adornarán los niños y nos lo pasaremos muy bien todos juntos. El pino, que estaba cerca de su primo Abeto, se ofreció para protegerle del viento, ya que sus ramas eran grandes y fuertes. Ven, pajarito, ven, yo te preocupes con mis ramas grandes y fuertes. La cigüeña se preparó un lugar abrigadito en la rama más grande del abeto y protegido del viento por el pino, se dispuso a pasar el invierno. ¡Qué contenta estoy! Gracias, señor amigo, el abeto y el pino no pasaré ni hambre ni frío. ¡Déjalos, déjalos! Ya vean cuando les empiezan a picotar todas sus ramas. Sí, sí, cuando se le caigan las pulgando va a ensuciar todo. Todo y todo. Y ahora le dan conmigo. Ya verás cuando vengan los otros pajaritos y los llenen todos de caca. ¡Déjalos! Ya, 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 pero qué bonita soy. Es que nos han enseñado a compartir. ¿Verdad, niño, que hay que compartir? ¡Sí! ¡Déjame, déjame, siempre quedan solitos! ¡Sí! 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 ¡El sueño ya llegó! Aquella misma noche empezó a soplar el viento del norte. Fuerte y frío. Iba pasando de árbol a árbol. Y sus hojas se iban cayendo una tras otra. ¡Soplad, niños! ¡Soplad! A ver cómo suena el viento. No os oigo, ¿eh? ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Qué nada está pasando? ¿Qué nada está pasando? Se lo están cayendo todas las hojas. Mira mis hojas, están creadas todas por el suelo. Ya no tengo ninguna. ¡Oh, no! ¡Mirad las mías! ¡He perdido todas mis castañas! Al llegar a los árboles donde estaba el pajarito, el viento del norte estaba a punto de soplar con fuerza cuando la reina de los vientos le dio y le dijo... ¡Parad! ¡Parad el viento! ¡Parad de soplar! Porque yo soy la reina de los vientos y vengo a deciros una cosa muy importante. Poner atención. Podéis desnudar de sus hojas a todos los árboles. A todos, no. A todos, menos los que han maizado al pajarito. Gracias a mí, la reina de los vientos, durante todo el invierno, conservaron sus lindas hojas. Así ha sido y así se fue. Y se fue. Por esta razón, algunos árboles pierden sus hojas cuando llega el otoño y otros las mantienen. Es por esto también que algunas cigüeñas se quedan con nosotros durante todo el año. Y colorín colorado, aplaudís. Y colorín colorado, a los vientos y vientos. ¡Y ahora todo! ¡Mirales! 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 ¡Venga, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, un fuerte aplauso! Venga, os voy a presentar a estas super mamás, que lo han hecho fantástico, y que tenemos por ahí un pajarito que se llama Puri Jaime. El roble, Gema Sánchez. Es el chombo, Toni Velarde. Como castaño, Yasmina Méndez. El abeto, Silvia Calvo. El pino, Liliana Carreño. Como viento del norte, Vanessa Calvo. Y como reino de los vientos, Mari Carmen Casado. La narradora, Montserrat Gallego. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ahora también, otro aplauso. Estela. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, que te soñen! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Con un mismo sueño, y rompiendo las barreras, uniendo sentimientos, juntos a las a volar, venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Buena vida, buena, buena vida, entregando el corazón, la vida es mucho mejor. Buena vida, buena, buena vida, entregando el corazón, vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Mi razón para sufrir, hoy me siento tan bien, porque te tengo a ti, es un nuevo amanecer, no hay tiempo que perder, con un mismo sueño, y rompiendo las barreras, uniendo sentimientos.